¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4. Vamos a continuar con nuestra aventurita. Y bueno, 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 bueno. No seré yo quien diga que soy el number one. ¡Pero soy el number one! Soy el número uno, madre mía, la que os he dado, tío. La que os he dado. Vale. Vamos a... Tengo ganas de fiesta. Primero, en el Islas Mediterráneo Occidental... Puedo hacer... Un estado. Se va a hacer. Luego, en el resto, no. Vamos a crear núcleos. Vamos a crear núcleos. Vamos a ir creando núcleos. Religiones. Vamos a ir creando religiones. Esto de aquí, quítamelo. No tengo ningún debate en el Parlamento. Pues habrá que iniciar un debate. Aprobar los estatutos de una compañía comercial. Impuestos coloniales. Política de misión. Reducir la revolución de comercio. Vamos a hacer esta misma. Definición comercial más 10%. Vale. ¿Qué podemos ir aceptando? Autonomía en León. Sí, se puede aceptar. Autonomía. Autonomía local. Apoyo diplomático. De acuerdo. Sobornar al Parlamento. Joder, 400. Venga, luego vamos mirando, ¿eh? Ignorar la corrupción. No, 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 no. Eso sí que no quiero. Enviar a la delegación. Vale. Influencia papal. Influencia papal. Nomento del ejército. No. Sobornar al parlamentario. Tío, es que eso es carísimo. No, nombramientos, apoyo administrativo, apoyo militar. Bueno, es que estamos en un 65%, ¿eh? Eso no me apetece. Vamos a tener que sobornar. Y vamos a tener que sobornar por aquí también, que había otro soborno. Sobornar. Vale, 78%. Es que esto me pide, pierde tradición, tío. Vale, poder de este. Poder de este. Prestigio. No. 97%. Venga, va, prestigio. Va, perfecto. Votado. Vale. Esto decimos que se está haciendo, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, esto vamos a gastar dinero. En conseguir más dinero en conseguir más dinero, esto por ahí, esto por acá, por aquí nada interesante, por aquí nada interesante, una fábrica no vendría nada mal. Vale, y esto, vamos a hacer unas cuantas, vale, quemado el dinero, quemado esto, treguas por expirar. Sí, vamos a ver con quién nos podemos ir pensando en cascarnos. Eh, Argelia, ¿cómo va nuestra relación en los últimos años? ¿Ha mejorado? Ahí estamos, ¿no? Yo quiero que seas mi amigo, pero de momento tú no quieres serlo. Eh, no se puede mejorar más. No se puede mejorar más. Eh, ¿y si le hacemos un obsequio? 25. Ok, vale, vamos a hacerle un obsequio. Ciudad demanda un escaño en el parlamento. Fez. Venga. Miércoles. Se nos ha muerto el rey. No. Oh, 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 oh. Eso es un problema. No me apetecía que te murieses, compañero. Ahora está el Amir Mohamed Quinto Banu Rashid. Bad. Eh. Ah, no, que vale, 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 perdón, 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 perdón. Vale, Santusha, Santusha, regencia para Nilfor I, que tiene 11 años. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Venga, va, vamos a darle caña a mis ejércitos. ¿Dónde están? Este que está por aquí. Vente para acá. A ver, movidas por aquí, ¿verdad? Sí. Tú vente aquí. Vente por acá. Ah, mira, sí, los tengo aquí. Tú vente aquí. Tú vente acá. Tú vente a Cuyá. Tú vente por acá. Y tú vente a Tralki acá. Vale, iros moviendo. Y vosotros de aquí, lo mismo. Iros viniendo para acá. Vale, mis barcos. A ver, tengo la flota de transporte aparcada. Luego tengo la de galeras, que la vamos a poner aquí a cazar piratas. En... Génova. Luego tenemos a esta de barcos grandes, que está cazando piratas en Burdeos. Luego tengo esta 28, que está comerciando. Esta de 28, que está comerciando en... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale, y luego tengo esta Que está Cazando piratas En el mar Caribe Por ejemplo Why not Vale, perdimos concesiones de provincias En algunos sitios que no me interesan Oh Wow Corea tu fiel aliado te llama que salga en su ayuda En la guerra imperialista coreana Wesegu contra Wesegu Pues compañero Te voy a decir que sí, pero no te voy a hacer ni caso Así de claro te lo digo Tenéis tropas en territorio extranjero Perfecto Ven y nos paga Vale Vente para acá Vale, ya te digo, le voy a decir que sí Pero voy a pasar de su culo, pero muy intensamente Mi señora regente de la provincia del Benga Ya se considera nuestra Vale, tengo mucha sobre extensión Ahora mismo, eh Hay que calmarse un poco Vente para acá Vente para acá Separado Vamos a intentar calmar a esta gente de aquí Pues necesitaría un consejero powerful aquí, eh Prestigio anual Prestigio anual Me gusta eso del prestigio anual Eh, deseo de libertad de Cuba Cuba ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser libre? Al final Sé que me voy a tener que terminar yendo para allá Vale, de momento la guerra allí Supongo que están tomando mis provincias O esas cosas No es un asunto mío lo que pasa en Japón, eh De hecho tendría que haber aprovechado esto para deshacerme de ese aliado Y vender esas provincias Tenía que haberlo hecho Me lo habéis dicho y es verdad Tendría que, ya que tengo lo que quiero Tendría que haber vendido esas provincias Vale, a ver, tengo diplomáticos Vamos a hablar con gente que me odia Hay gente que me odia mucho en el mundo, eh Por ejemplo, está Monferrato Que sería interesante hablar con ellos Está Nápoles Que sería interesante hablar con ellos Y está Orleans Que sería interesante hablar con ellos Toda esta gente me tiene bastante asco Pero todo se puede hablar en la vida Y todo se puede solucionar con un poquito de cariño Vale, esto por aquí Vale, estar en todas las provincias de Gascuña A ver si estos se relajan un poco Yo ya te digo, en principio no quiero más vida con ellos De acuerdo ¿Cuál es mi siguiente objetivo en la vida? ¿Este a cuánto se ha quedado de cariño? ¿198? Vale, sí Me da igual Anexionar Ah, mierda No podemos porque estamos en guerra Y aparte no tengo diplomática Esa guerra me apetece más poco Espero que los de Cuba no estén yendo para allá Porque es una guerra que nos da exactamente igual Lo que tenga que pasar, pasará, eh Y parece que Japón se ha puesto farruco Bueno, yo no voy a ir para allá Eso ya sí que te lo digo No tengo pensado ir a hacer nada allí A no ser que me caliente Porque como me caliente Igual tiro para allá No, no, no Me da igual Me da igual No, no, no me voy a calentar Me da igual Esas provincias Lo que pasa con esas provincias Me da exactamente igual Si me las conquistan A lo mejor pierdes prestigios Es que me da igual Esas casas provincias Me dan igual Vale, entonces Ahora ya sí, en serio ¿Qué podemos hacer? Pues es que de momento Tengo que hacer esto Antes de calentarle la boca a alguien Antes de calentarle la boca a alguien ¿Qué voy a hacer? Voy a firmar la paz con el Uesugi Uesugi ¿Quieres paz? Es que no va a querer paz Estoy seguro que si le digo de paz Me va a decir que no Me va a decir Acabamos de empezar la guerra Voy ganando Tal y cual No sé cuánto A ver, compañero Uesugi Vamos a hablar Pedir la paz Yo, a mí esto no me apetece ¿Qué me dices? Nada Y si te doy a ofrecer tributo Quieren que le dé esta provincia Y 1400 de oro Claro Es que se pone gilipollas Y al final me calienta el hocico Al final se me calientan los morros Que yo no quería Pero al final se me calientan los morros Claro, si es que al final Yo, si es que Mira que no tenía pensado Pero al final me calientan los morros Me monto en el barco Y tiro para allá Pero que de verdad que yo no quería Si es que Yo he querido una paz incondicional Él no la ha querido Pues voy para allá y le reviento la cabeza Claro, sí ¿Qué espera? Gracias, aliado Ya, bueno, bueno, bueno Ya voy para allá Tranquilito también te digo, ¿eh? Que estamos al otro lado del planeta Y voy a echar un rato Eh, deseo libertad de Cuba De momento está tranquilo Voy sin barcos Espero que este barco Párate Que es que A ver, necesito Esta flota que hace por aquí Ah, esta es la flota que se está moviendo Correcto Y esta flota de 63 63 Esta es en 50, ¿no? Vale Tú Vente aquí Tú Quédate aquí Vamos para allá Que ya me han calentado Ya, ya se me ha calentado Se me calientan muy rápido los cinco a mí Conversión exitosa Estamos en regencia Yo quería vivir en la más absoluta de la tranquilidad Lo que más se valora en mi casa es la tranquilidad Pero al final Se me ha calentado Ah, no Si estos barcos son de mis amigos No necesitaba barcos Bueno, ya vamos para allá Y algo liaremos Al final ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues que Voy a sacar De momento Los coreanos Están pegando con los japoneses Son cosas que pasan Pero bueno, bueno, bueno Vamos para allá No llevo tampoco un ejército Super hiper mega grande Me llevo 66 personas De las cuales la mayoría son cañones O sea, ni siquiera estamos muy equilibrados Que se diga Habría que equilibrar mi ejército Tendría que hacerle esta cosa de A ver chicos Vamos a juntarnos todos Y a Apretar muy fuerte las nalgas Venga No ver Vamos a hacer una Una quedada Sí Todos juntos En Cuerzi Vale Vale Estos son todos mis ejércitos No Están los que están aquí Están más o menos equilibrados Están los tontos estos De acuerdo De acuerdo Entonces Pa 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 Tú te vienes para acá 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 Y tú te vienes para acá Vale Buena división Buena quedada Hay que repetirla otro año Maravilloso Vale ¿Cómo hemos quedado? Más o menos equilibrado Más o menos equilibrado Sí 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 Vale Todo bien por aquí Esa un poco quizás Se ha ido mal Pero sí Más o menos Ha quedado bien todo De acuerdo El problema son estos Que igual tengo demasiados cañones Buah Tengo demasiados Esto no va bien 36 cañones Con 20 de infantería Eso no No va muy bien Que se diga Bueno A ver ¿Qué pasa? Necesito un líder militar Como por ejemplo Terujito Shoni No Terujito es un poco puta mierda Como Michiti Mahoti También es puta mierda ¿Qué pasa con mis soldados tío? Un segundito Que me gustaría saber ¿Qué pasa con mis soldados? Aquí Este es el bueno El bueno de Tushuni Hachuki Machu Kufoku Venga Caliéntale la boca A estos japoneses Explícales un par de mierda Venga 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 Otra cosa no Pero cañones Tengo para ti Para tu prima Y para la de Cuenca Venga Fuera de aquí Que yo te vea correr Vamos a recuperar Nuestras Nuestras tierras Corea Fuera de mis tierras Que me pone un poco nervioso A verte por ahí Compañía de seguros Por solo 99,99 al mes Tendrás un seguro A todos los riesgos Si tu gato te mata Oh Dios mío Pero ¿Qué posibilidades hay De que mi gato me mate? Más de lo que pueda pensar Uno de cada cuatro americanos Muere cada año Por el ataque de un gato ¿En serio? No me lo puedo creer Pues es cierto Si firma aquí Además le regalaremos Una sartén Que no se pega Podría hacer tortillas Así Y no se pegarán Levantamiento rebelde En Lemosin Lemosin Claro No hay nadie En Lemosin Por lo que sea No me he acordado De Lemosin Beneficio Mierdas en Bretaña Religión verdadera En Kioto Mira que me gusta El sintoísmo Me gustaría Que hubiese sido Mi religión Esto por acá Nacionalistas Gascones ¿Cuántos puede haber En Lemosin? 54 Va Entonces está bien Vamos a poner aquí En general Por si se calientan Al bueno de Michito Y vamos a poner aquí También Al bueno de Terujito Me encanta Me encanta ser Japón Me hace mucha gracia A vosotros puede que no Pero a mi Me hace muchísimas gracias Pues nada ¿Cómo va la guerra? Aquí vamos Uy 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 Párate Estos son los de transporte Correcto Seguir teletransportándoos Pero debería de haber Unos Hostia Para 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 Tú que haces aquí Vente Porque te has quedado Ahí en medio Vale No podemos hacerle mal La rosca A Nápoles Pues se la hacemos Ah no Que estamos en guerra Uesegu No Monferrato No Donferrato Lo estoy haciendo Vale Ah Bretaña Hablemos con Bretaña Siempre Se puede Arreglar las cosas Hablando Estos barcos Vamos a repararlos Un poquito ¿Podemos aparcar aquí? Sí Vale Que al final ¿Qué pasa? Que ya sois tontos ¿No? Vale De acuerdo Vamos a Tendría que mover la flota Pues se mueve la flota Pues se mueve la flota Si tú dices que hay que mover la flota Yo muevo la flota También te digo que creo que no tiene más ejército Con lo cual Esto Mira que no quería Acabo de decirlo Sí, no Acabo de darle dinero Vale, vale, vale Acabo de darle Dinerito Vete para acá Vete para acá No me dejo Que te vengas Carajo Es más cansino Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Como es la vida Qué puta es la vida Tete Que yo te dije Oye, no me apetece ir para allá Porque tengo cosas mejores que hacer ¿Te importa si en vez de eso Me das una paz incondicional Y tú me dijiste No, no quiero Y como resultado de eso Que ha ocurrido Que vas a desaparecer A veces le doy a pausa Sin querer Rosellón quiere Pues dale Luego el problema de todo esto Es que cuando quiero Sabornar a alguien Tengo que sabornar A 50.000 personas A ver Tío, están pasando muchas cosas ¿Por qué os estáis muriendo? No te mueras Me gustaría tener a este tío 10 al mes ¿Puedo pagarlo? Sí Vale, tú para allá Tío, es que son muchos mensajes Que me importan Entre poco y nada Tú para acá Tú para acá Tú para acá Vale, mis barcos Apárcate ¿What the fuck? ¿Y esto de dónde acaban de salir? Coño ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas a cruzar? Nilford primero De Goyenech Es un nene Mierda de heredero La verdad 4-3-1 Madre mía Y tenemos un nuevo hijo Vale Vamos a ver Qué nombre le pongo Al nuevo hijo Vamos a llamarlo Papapapapapá Aquí Este mismo Vamos Eh, no le puedo cambiar el nombre No, no me deja cambiarle No, ¿por qué? Porque no me deja ¿Por qué no me deja? No, es mi primo No me deja cambiarle el nombre Cachis en la marshaladita No es tanto ¿Qué te pasa? Que quedes aquí Crear un impuesto Que no le meto yo impuestos a Cuba A ver, por favor Estoy Estoy intentando ¿Ya? O sea, que yo he venido para nada ¿Qué damos en que yo he venido para nada? ¿Qué damos en que he venido para nada? Sabía que venía para nada También te digo Que me olía que yo venía para nada Pero me jode un poco Venir y quedarme sin nada Colonia autosuficiente Una revuelta Oh Vale Son bastantillos No sé si me quiero pegar yo con esta gente O sea No, no quiero pegarme con esta gente Vale Vamos a hacer las cosas Medio bien Veniros acá Veniros a esta fortaleza Él puede intentar tomar eso Pero mientras que yo esté en esta fortaleza Soy el rey del mundo O puede que no Ahora te lo cuento Sí, en principio esta fortaleza La fortaleza La fortaleza del labur Vale Pueden intentar tomar esto Pero nunca tomarán nuestro corazón ¿Qué dices? No lo sé Me aburro Si no estoy en guerra con alguien Me aburro La rebelión ha triunfado Sí, pero No Fallo Pinchado donde no quería pinchar Quería pinchar aquí Bueno, ¿qué? Nos vamos para casa Que yo tengo cosas que hacer Venga Para casa Los barcos están bien, ¿no? Pues hacia Sevilla Que una parte de mí Quiere irse para Cuba Y decirle a Cuba Bueno, Cuba ¿Qué va a pasar aquí? Ya al final ¿Qué tienes pensado que ocurra, Cuba? Cuba está al 64%, ¿eh? Cuba está al 64% Una guerra colonial Con la Colombia Abravante Hala Así te entretienes, Cuba Que tienes muchas cosas En las que pensar Tienes demasiada mierda En la que pensar Y eso no está bien Pégate con la Colombia Abravante Y así se te bajan Los humos Un poquito Digo yo Que se le bajan Los humos Igual también se mosquea Eh, quieto, parado Colonia autosuficiente Sí, ahora ¿Por qué tengo aquí 76? ¿Por qué estamos muriendo aquí? Ah, porque el límite De suministro Es 53 De acuerdo Va, me pego con este Es que me voy a comer un río Como un camión A ver, un momento La provincia de Armañac Es un bosque De acuerdo Y hay un río Entre Burn Va, entre Entre Quitania No hay río, ¿no? De acuerdo Voy a comer La tirada de agresor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, me parece bien Porque la fortaleza es mía Y ahí te crujo Eres tonto Sí Lo es Tus unidades han sufrido bajas Pero ya serán menos A ver Hace mucho que no miro mi ejército ¿Cómo está mi ejército? En 313 de 380 Me parece vergonzoso ¡Pum! 337 ¡Pum! 360 ¡Pum! 385 Se me ha ido la mano No pasa nada No pasa nada Ahora me encargo de Vosotros Escuchadme Pues vuestra valentía En el campo de batalla Os jubilo Esas son Por su valentía En el campo de batalla Quedan jubilados Lo han hecho bien Lo han hecho bien La verdad Y... Me apetece Calentarle la boca A Anakin Vale Tú Juntaros Veniros pa'ca Vamos pa' Sevilla Bueno de hecho No, no Vamos pa' Sevilla Juntaros 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 Vale Mis barcos Están comerciando En Génova Y en el Mar Caribe De acuerdo Pues tú Te vas A ir A A Safi Tú Te vas A ir A A A A A A costa de Marfil De acuerdo Y ahora Vosotros Unos están Cazando piratas En Génova Otros en Sevilla Y otros en el Mar Caribe Pues tú vas a cazar Piratas En... Safi Por ejemplo Y tú vas a cazar Piratas En la costa de Marfil Que no he mirado Pero tiene que haber Un montonazo De piratas Por aquí Ah, pues no Sorprendentemente, ¿no? Vale Pues tiene que haber Aquí cómo está la piratería También ha terminado Oye, ¿ha acabado la piratería En el mundo? Pues... Sí Acabó la piratería Pero yo quería ser pirata No por el oro Ni la plata Pues ha acabado la piratería Acabó la época De la piratería Se acabó la época De la piratería Estamos en 1791 Gente Se acabó la piratería Yo quería ser pirata Ya, yo quería ser pirata Cuba, ¿cómo va eso? 64% Y muy enfadado contigo Eh, ya será menos Ya sería... Ya será menos, compañero Si ni siquiera me estás pagando tarifa ¿Qué te molesta exactamente, Cuba? Pues que tengo mis propios pensamientos Y quiero ser libre Porque tienes muchos pájaros en la cabeza Vale Eh, no Bueno, sí Bueno, no Bueno, que caiga un chaparrón Bueno, Argelia ¿Cómo va lo de anexionarse? No Porque ya no está en 190 Pero te hago un regalo, puta madre Si no, ya verás Estás en cuánto? En 170 Pero ¿Y si te regalo? 50 monedas Entonces Cambia la película Bueno, no ha cambiado la película Se ha quedado en 170 ¿Me acabas de timar? ¿Me acabas de timar? ¿Qué cojón? Te acabo de mandar Vale 170 Dice que mejorará nuestra relación en 25 por 60 meses Pero es mentira ¡Me estás timando! ¡Me estás timando! Vale, pues intentaremos mejorar relaciones Es que no me puedo casar con ellos Vamos a ver si podemos mejorarlo Uf, solo en 15 Nos quedaríamos cerca Pero no Nos quedaríamos cerca Pero no Vale, ¿cómo va este ejército? Ah, ya ha llegado Y está aquí pasando hambre Somos juntos Separados Deberíamos de hacer otra quedada Deberíamos hacer otra quedada De toda la De toda la peñita Toda la peñita guapa Deberíamos de juntarnos todos aquí En Keri otra vez Vamos a hacer otra quedada Va Quedad a tu guapa ahí Juntamos todos Tenemos una reunión La gente se muere de hambre No pasa nada No pasa nada Vale, activamos esto nuevo ¿No? La infantería combinada Me gusta como suena eso Cazador latino Y la batería móvil De acuerdo Juntaros, chicos Venga, chicos Tenemos reunión La tregua con Nápoles Terminó Y Brabante Ya no es un Ya no es un Uy, 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 uy Embargos comerciales Brabante Porque Ah, porque ya no somos Vale, se habla con ellos Se quita el embarco Si todo se puede hablar En esta vida Demasiados pocos rivales Ahora lo miro Ojo Que el avispero Se está moviendo No sé qué está pasando En Europa Pero algo está pasando Vamos a mirar ahora Qué ocurre Hemos descubierto Una gente de Gran Bretaña Gran Bretaña Te tengo un asco Que no te puedo ni ver Te lo digo en serio Conceder la ayuda Porque me sobra el dinero Hostia, no me sobra el dinero Acabo de Uf, se me ha ido la cabeza Bueno, ahora se consigue el dinero No pasa nada Uy, qué poquito dinero estoy ganando Vale Dividimos 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 Para allá Para allá Para allá Para allá Dividimos 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 Para allá Para allá Dividimos Para allá Vale, vamos a separar a esta gente Tengo 1800 Acabo de pedir un préstamo Bastante grande y hermoso ¿Qué ha pasado con mi dinero? Pequeño país Seguramente tenemos corrupción ¿Verdad? Sí Y el mantenimiento de fortalezas Y el mantenimiento de la flota Y el mantenimiento del ejército Que de hecho Si ya no hay piratería Vamos a coger a la gente Barco grande Si no hay piratería Barco grande A Sevilla Iros a Sevilla Barco ligero Barco ligero Ligero Barco grande Sevilla Ligero Barco grande Es una pena que haya desaparecido La piratería Me quiero asegurar Pero sí Parece que Sí Menos 99% La piratería Tal y como la conocemos Gente Ha muerto Es el fin de una era La era del pirata Garrapata Vale Aquí hay quien se está cacado Vale Venecia Y la SLV Y Achen Versus Dinamarca Y Brabante Ok Eso me hace pensar Orleans ¿Tú en qué estado te quedas ahora mismo? Si por ejemplo Alguien te dijera Te declaro Que estamos en tregua Ok De acuerdo Monferrato 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 Tienes un matrimonio con gente Y estás de fiesta con gente Si te declaro la guerra Milán va a decir que no está bonito Milán 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 No es verdad Ángel de amor Aliados con Ragusa Bretaña Parma Y Venecia Si pero Venecia ahora mismo está un poco liada ¿En cuántos ha quedado nuestra amistad? Argelia 189 No me jodas En serio Me estás vacilando Me estás vacilando En 189 De los 190 Que necesito Creo que voy a seguir Mejorando relaciones Porque en algún momento Me van a dar ese puntito A ver ¿Qué pasa con esto? Manténlo ¿Qué pasa con esto? Porque necesito un rival Dices ¿No? Vale Ahora mismo Gran Bretaña Y Lituania Son mi odios Y Ming También me tiene asco Pues yo también le tengo asco Que no es que me vaya a pegar con Ming Ahora mismo Porque Me importa una Minga Humor A veces me pregunto Cómo no tengo 3.000 millones de likes En mis vídeos Súper gilipo Ya te imagino Vale Mis barcos Flotas de comercio Génova Safi Costa de Marfil Y Mar Caribe Bueno Estas son barcos grandes Barcos grandes Barcos grandes Tengo unos 171 barcos grandes Que la vamos a cambiar de nombre A la A la vencible Porque sabéis que la armada era vencible No invencible Si le pones este nombre Los engaña El bueno de mi chiquito La armada vencible Estos son galeras Las galeras creo que ya me voy a olvidar de ellas Vamos a echar a esta gente a dormir De momento Que no me quiero cascar con nadie Mejoras en provincias Tengo que pagar una deuda Tengo que pagar Declarar la bancarrota Mantenimiento de la flota Mantenimiento del ejército De la corrupción De las colonias De los misioneros Pues voy a hacer esto Voy a perder Lo de la Esta De la soldadesca Pero Es que tengo que pagar Mis abos La provincia De no se cuanto Eh Patente de corso No válida Vale ¿Cuál es la diferencia? Eh ¿Qué pasa? Prestigio Vale No sé que he perdido Dándole a ese voto La verdad No me decía nada Sinceramente Que me quiero cascar con Monferrato Monferrato se está cascando con nadie Y no ¿Qué os pasa? Que no podemos estar en esta provincia Coño pues vente a esta Es tonto ¿Qué te pasa? Venga Vete para allá Vale 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 ¿Qué entonces? ¿Qué pasa? Monferrato ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Deja de Morón y Cuba Que me da igual Morón y Cuba Eh Kilwa Bretaña Ok Bien 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 Garras por ahí Me viene bien que haya garras por ahí Siempre viene bien Porque así A lo mejor Vale Milán y Venecia ya dicen que no les apetece Que daría la todopoderosa Parma Parma ¿Quién es Parma? Exactamente La todopoderosa Parma Eres tonto Parma De acuerdo Parma tiene Parma tiene Diez De acuerdo La todopoderosa Ragusa En serio En serio Vamos a suponer que tiene otros diez Y la todopoderosa Bretaña Bretaña sí ya parece que ha un poquito más Bueno vamos a mirar que tiene Bretaña Organizar por orden alfabético Si le sale los huevos Bre 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 Ah bueno no Tiene 66 mil Pero tiene solo 8 mil de soldades Que están de fiesta Si están de fiesta Con B No Si con 4 Ah, con Benny y con Kill Joder, que en guerras más absurdas, colegas Vale, pues Se viene la guerra con Monferrato, creo, ¿eh? Me parece que estoy de dinero ahora Y acabo de desactivar La fortaleza Vale, 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 sí, sí, sí Nos vamos a pegar con Monferrato En el próximo episodio, gente Sí, le calentamos Ninguno de mis aliados me quiere ayudar Pero bueno, malo será que no le caliente yo la boca a estos tontos Pues nada, señores, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós